El 90% de los dispositivos médicos que se utilizan en el país son importados del extranjero. En Bioana queremos cambiar esta cifra. Es por eso que desarrollamos tecnología médica de bajo costo, de excelente calidad y que esté al alcance de toda la población. Mi nombre es Andrea Siller. Yo soy Adriana Torres. Y yo soy Alicia de Hoyos. El primer proyecto que desarrollamos en Bioana es el RECOPAD, un dispositivo para la toma de muestra de orina de los pacientes dependientes. Antes del RECOPAD, los pacientes tenían que trasladarse a un centro especializado, donde deberían someterse a un procedimiento doloroso e incómodo para ellos. Con el RECOPAD, la muestra puede ser tomada desde el pañal. Es cómodo para el paciente y se requiere de un solo intento para una toma eficaz. Lo que empezó como una simple idea, ahora es un producto que tiene el potencial de ayudar a las personas en su vida diaria. El siguiente paso es empezar con la venta de más dispositivos. Queremos eventualmente llegar a construir un clúster en la zona norte de nuestro país. Otros proyectos que desarrollamos en Bioana se enfocan en resolver problemas como la fronta detección del cáncer felicoterino, hernias de glisco y un implante cardiovascular para el tratamiento de la arteriosclerosis. Una de las cosas más padres de emprender es que puedes convertir tus obstáculos en oportunidades. En nuestro caso no teníamos ni un quinto y eso nos obligó a ser más creativas para solucionar los problemas. Una vez tuvimos que hacer una bomba de vacíos desde cero, viendo videos en YouTube, consiguiendo cosas que tienes en tu casa y siempre tienes cosas nuevas que hacer. El peor enemigo del emprendedor yo creo que es ese miedito que a veces se siente como esa duda de ti misma que si no sabes si lo vas a lograr o pues vas a fracasar. No necesitas una idea ganadora para emprender, solo aviéntate, vas a aprender en el camino. El mejor consejo que me han dado me enseñó a valorar mi trabajo, a cobrar bien por lo que hago y sobre todo a nunca darme por vencido. Si pudiera darte un consejo a ti, te diría que hagas lo que te guste, que disfrutes de aquello que te apasiona, que te animes a emprender porque de verdad vale la pena. El movimiento emprendedor en México cada vez está creciendo más. Y esto deja un mensaje muy claro. Hoy es muchísimo más fácil emprender que hoy. Si los emprendedores no nos ponemos las pilas para innovar, generar empleo e inventar cosas nuevas, entonces ¿quién lo va a hacer? Este país necesita de emprendedores para salir adelante. No te puedes perder la Semana Nacional del Emprendedor. Es un super evento. Es del 3 al 8 de octubre en Expo Santa Fe México. Regístate ya en Semana del Emprendedor.com.me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!